Mi familia, mi pequeña gran familia. El lunes a las 6 de la tarde más o menos me suena el teléfono, puse el altavoz y estaba mi marido al lado y nos dice ¿qué tienen que hacer mañana a la mañana? Le vi la risa y a la vez el llanto y le dije nada. Bueno, mañana a las 10 de la mañana tienen que ir porque les van a entregar la llave de su casa. Y estábamos llorando como locos de esa gran noticia. Fue para nosotros una gran bendición, fue un sueño hecho realidad y bueno, acá estamos disfrutando. Levantarte y desayunar, un comedor un poco más grande, todos juntos en la mesa. Andar bicicleta, andar patines. Quizás van a pasar los días y no caes, no caes. Estoy acá feliz por mi casa. Que estemos acá felices, nada importa. Nuestras hijas tienen su propio techo, que es lo más importante. Cada familia, una casa. Cada casa, una historia de esfuerzo, de alegrías, de sueños. Ya entregamos más de mil viviendas. Hoy como ayer, seguimos haciendo realidad la esperanza de miles de puntanos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. San Luis. San Luis. San Luis. San Luis.